Y desde el Festival de la Cosecha nos trasladamos directamente a Valle Nuevo. Así mismo. En ese stand del Clúster Ecoturístico de Constanza, donde gran cantidad de visitantes ha venido a tomarse su foto del recuerdo. Rapelito, ¿qué te parece esta tercera versión del Festival de la Cosecha? Excelente, excelente, excelente. Completamente sorprendido del éxito tan grande que ha tenido. Y sobre todo, tanto por el éxito como por las otras cosas que yo he visto que se han logrado, que nunca habíamos podido lograr en Constanza. Una de ellas es la integración total de la comunidad de Constanza, volcada a apoyar este evento, tanto con la promoción, la asistencia, la participación en los stands. Pero también la gran publicidad que se le ha hecho, que la han hecho gratuitamente, todos los elementos que conforman la sociedad de Constanza. Entonces yo creo que los dos grandes éxitos del festival son la integración que se ha logrado, que ojalá y continúe permanentemente para todo, para toda la vida comunitaria. Y también el tema de la promoción que se le ha hecho a Constanza, que ha sido una promoción de verdad abundante, extraordinaria, nacional e internacional. ¿Entiendes que a partir de este festival de la cosecha hay un antes y un después de Constanza? ¿Habremos logrado además de captar la atención de que nos visiten? ¿Habremos logrado el cometido? Yo entiendo que sí, por la misma razón que te acabo de mencionar. Lograr que se integre la gente es algo que hemos estado trabajando todos desde hace mucho tiempo a nivel institucional y no se ha podido lograr. Sin embargo, lograr que se integraran todos en este evento es el ejemplo mayor de lo que se puede conseguir. Yo creo que este es el punto de partida y si la gente lo ha entendido bien, vamos a tener un antes y un después definitivamente que sí. Estoy de acuerdo con eso. Ya estuvo el presidente de la república, aquí Luis Abinader, trajo buenas nuevas. ¿Qué entiendes que de aquí en adelante pudiera cambiar a raíz de la visita del presidente? Aunque había venido el año anterior, de hecho, yo mencionaba hace un momentito que había cosas pendientes que se habían prometido en esa visita y que aún no se habían logrado. Ahora, sin embargo, al parecer es diferente. Sí, yo tengo entendido que él estuvo consciente de la deuda que tiene con Constanza y de que Constanza merece que se le preste la atención que hemos estado pidiendo. Entonces, el hecho de que él viniera es un gran logro porque dejó varias cosas resueltas. Pero el hecho de que viniera y se comprometiera de nuevo con las cosas que tenía, pues yo creo que garantiza que algo de esas cosas se van a hacer. Y siempre que hay un presidente en un pueblo, algunas cosas suceden. Entonces, yo creo que el hecho de que él viniera es la mejor demostración de la importancia que se le está dando a Constanza desde el punto de vista de agricultura. Y después de ver lo que él ha visto, que es una feria, un evento que no tiene nada que envidiarle a ningún otro a nivel nacional y quizás internacional. Entonces, yo creo que ya van a mirar a Constanza con otros ojos, incluyéndolo a él. Esperemos que sí, tanto en el ámbito agrícola como también en el turístico, comercial y en todos los aspectos que beneficien a nuestro pueblo. Claro que sí. El hecho de la abundante visita que tenemos, yo creo que impacta mucho la economía de Constanza, no solamente en el sector turismo, sino en toda la vida del territorio, porque hay una derrama económica que favorece a todos los visitantes, a todos los residentes. Y hay también un beneficio posterior, porque hay gente que lo conoce a través de esta visita y va a continuar viniendo indiscutiblemente. Hay una carencia que le dejamos a todos los visitantes. Todo el mundo vino a comprar vegetales y no pudo comprar vegetales. O sea, que eso garantiza que volverán a comprar. Esperemos que sí. Y es un ejercicio que tenemos que hacer para la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, gracias a ti, bueno, encantado. Un placer.